Hola, buenos días. Me llamo Jorge William Johnson Asensio. Mi número de teléfono es el 63-77-77-841. Soy técnico electrónico y electricidad. Siempre he estado muy interesado por la tecnología, especialmente por la relacionada con la energía solar, con los ordenadores y con las telecomunicaciones. He realizado cursos de energía solar térmica en edificios de supervisor y operadores de plantas solares, de técnico en ordenadores portátiles, de técnico en reparación de telefonía móvil y de técnico informático. Tengo una amplia experiencia en electricidad. He trabajado como oficial de primera en las empresas para Foex, Saconsa y la subcontrata Deco. Con ellas he trabajado con varias empresas. Como oficial de segunda he trabajado en Obripac en Madrid y trabajé como electricista especialista para Prodiel, aquí en Badajoz. En el campo de la microelectrónica he trabajado para la empresa Infecto Reparex. También tengo experiencia en plantas solares fotovoltaicas fijas y conseguidores de doces hidráulicos. Tengo un buen nivel informático, permiso de conducir B y formación básica en prevención de riesgos laborales.